Un paciente infectado por coronavirus puede no tener fiebre. Hay estudios que demuestran que una proporción nada desdeñable de los afectados por coronavirus puede ser asintomáticos. Hay estudios que estiman que menos de la mitad de los afectados por coronavirus pueden ser personas asintomáticas. Otros hablan de una proporción de alrededor del 17,9% de los afectados por coronavirus son asintomáticos.